Nos vemos allá en el evento todos, ya saben, ayotzinapa, cabrones, un movimiento, ay locos, un movimiento. Estamos preparándonos para el evento de esta noche en el Sancho Concert Hall. Vamos a tener a varios artistas, vamos a tener, Candela viene invitado, principal, con MSB Family. El por qué estamos haciendo este evento, al principio era porque íbamos a hacer el evento de Hip Hop Calles Sin Perluras. Ese era el por qué íbamos a hacer el evento para hacerlo hablar, que habíamos hecho un documental y fue un éxito. Pero en el momento pasaron cosas que me hicieron cambiar el concepto del pari. Entonces ahora el concepto del pari. Yo, Top Sack Records en la casa, yo, saludos para ti Max, para Scrooge, Roduz, ya saben, los mejores con los mejores, yo, Top Sack Records. Yo, mi gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí preparándonos para el evento de esta noche, que va a estar bien cabrón. Y vamos a tener mucha gente con nosotros, muchos invitados. Va a estar Candela, que es el artista principal, NSB Family, viene con él. Y también tenemos muchos artistas, eso va a estar bien cabrón. El Sancho Ponserhock, allá en Queens, en la Ruta de la Avenida. Vamos a tener a Primax en la casa, Top Sack Records. Vamos a tener a Aloya, a Master MC, al Comandante M, a los Crazy Aztecs. También vamos a tener a E.K.I. Joss, a C2 Caso, a C2 La Guerrilla, a Destino y a Rush. Vamos a tener, y muchos más que van a llegar allá por este, por el evento. Y todos los que llegan allá se van a dar cuenta que tremendo evento. De eso somos un movimiento. Somos un movimiento y este movimiento está creciendo cada rato más. Y este, todo lo que hacemos, tú sabes, gente de Puerto Rico, gente de aquí, de Estados de Nueva York. Gente de las Islas Caribe, gente de Dominicana, gente de Jamaica. Gente de todas partes llega ahí, y siempre están apoyando el movimiento. Este evento lo estamos haciendo al principio. El concepto del evento era hacerlo porque hicimos un documental. Este documental se llama Hip Hop Calle sin Peligro, que fue un éxito. Gracias a todos los que hicimos y fueron parte de ese documental. Y pensábamos hacer ese party para celebrar ese evento de Hip Hop Calle sin Peligro. Pero decidimos parar ese nombre y entonces cambiarle el concepto fue porque lo que estamos mirando, lo que está pasando en México, no lo podemos nosotros pasar desapercibido. No podemos dejarlo pasar desapercibido. Tenemos que ser esa gente porque nosotros trabajamos para el pueblo. Trabajamos todos para el pueblo. Somos del pueblo, por eso somos Hip Hop. Somos Rap Hip Hop. Y es por eso que decidimos cancelar ese nombre de Hip Hop Calle sin Peligro. En ese momento, para convertirlo ahora en el evento dedicado a Yotzinapa. A los 43 estudiantes que el gobierno mató, desapareció, secuestró. Todavía no los encuentran y supuestamente fue el gobierno. El gobierno dice que fueron la mafia, que quien sabe qué, para allá. La cosa está que todavía no hay culpable, ni el presidente, ni sus luces. Así es que el evento va dedicado a los 43 desaparecidos de Yotzinapa. Y no porque no queremos publicidad de nadie. Solamente es porque somos Hip Hop. Somos el movimiento. So, pónganse atentos que vamos para allá, mi gente. Chequense el evento. El evento va a estar bien cabrón. Los que van a llegar, se la van a pasar bien chingón. Ya saben, de corazón. Yo, Doc Sack Records en la casa. Mexica OG, su carnal. Ya saben. Peace. Allá nos vemos. Oh, this is the tracks. Yo, Doc Sack Records en la casa. Ya tú sabes, Conexión 31. El movimiento, locos. Yo, listen to this shit, yo. Peace, coach. Venimos de los barrios, de los callejones. Donde la vida nos dio ya muchas lecciones. Donde nos metes el respeto y el reto primero. Donde la cura son los cerdos y los que nos vemos. Vamos en los subterráneos, paseando a las millas. Día tras día, caminando mismas ajenidas. Heridas en el corazón que nunca se olvida. Nadie imagina lo que pasa en tu pinche vida. Tragos amargos, pasos, rabos, música de antaño. Recuerdos de estos días, como los extraño. Está nevando y este frío me está congelando. Congela mis recuerdos para poder estrellarlos. En el presión que está mi transfer a la realidad. En el trañazo en los caminos, en la oscuridad. Me voy al aire, llego a Brooklyn, me voy a estudiar. Con los caminos, que camino, que sin preguntar. No me limito a lo que digan, yo voy adelante. La vida me enseñó a caerme y me voy a levantarme. Quisiera muerte, muerto, quisiera ya enterrarme. Mis su castigo es que estoy vivo y sigo adelante. No me limito a lo que digan, yo voy adelante. La vida me enseñó a caerme y me voy a levantarme. Quisiera muerte, muerto, quisiera ya enterrarme. Este show, este show en especial, quiero dedicárselo, quiero dedicárselo a Yotzinapa, México, donde están sufriendo. Hay 43 estudiantes que están perdidos y el gobierno de México no hace nada. Muchos de los artistas mexicanos que están firmados con Televisa no dicen nada al respecto porque son unos pinches vendidos. Y el gobierno de México no hace nada. Muchos de los artistas mexicanos que están firmados con Televisa no dicen nada al respecto porque son unos pinches vendidos. El hip-hop, yo lo escogí porque es real, porque somos reales. A Yotzinapa, quiero que todos ustedes levanten las manos contigo. Tiene una L. ¡A Yotzinapa! ¡A Yotzinapa! Quiero que firmes a ellos. Claudio, ven para acá. Ven para acá. Quiero que los firmes. Yo. ¡Todos somos a Yotzinapa, cabrones! ¡Yo! ¡A Yotzinapa! ¡Yo 43 estudiantes perdidos! Este, este show va dedicado para ellos, cabrones. ¡Un aplauso para Yotzinapa! ¡Y para todos! Conexión 31, una bulla para México, Bouchy. ¡No, Búbito! ¡No! ¡No sabe el clima que me espera! ¡Besos corren por mis penas! ¡Digo en el fin y esto se crea! ¡Y a palabra ya cuando más hace falta! ¡Muchos se quitan, otros no hace falta! ¡Y que el Dios, este género, el centro de este mundo conocí! ¡Siempre me he hecho falta el parte de mi vida! ¡Y con él encuentro la salida! ¡Mariqui, arco de día! ¡Y escribir canciones de conciencia! ¡El mundo está alto de licencia! ¡Batalla de apariencia! ¡Alcanza el positivo! ¡Si está dispuesto el cambio pa' mi gente! ¡Me lo visa! ¡Como los extraños pa' mi gente de Puerto Rico! ¡Como los extraños pa' mi gente de México! ¡Como los extraños pa' mi gente de Nueva York! ¡Como los extraños pa' mi gente de Nueva York! ¡Como los extraños pa' mi gente de El Corputo! ¡Bien! ¡Epa' en la casa, sí! ¡Debozándolo! ¡Siempre distinto es la forma que yo lo hago! ¡El mensaje llega en el carro! ¡Pero te vengo y no me he olvidado! ¡Ahora no no voy firme! ¡He parado! ¡Nunca he parado! ¡De hacer música! ¡Y para mí es la forma única! ¡Dejar sentir lo que pasa por mis venas! ¡Susterránea en ti lo que tu oído no asemeja! ¡No sé voluntaria! Es que ellos, herramienta innecesaria, la conciencia, esto es mi fregaria, es mi vida, y seguiré representando ya que estos hijos somos seguidores de esta música urbana, tu cuello sube y baja, reconoce este camarada, abusando en el baile como la fuerza hermana, es que ellos, yo, casi nada, casi nada, casi nada, todos gozando Sancho Bar, casi nada, yo, gracias a Jodito, que vino de Maryland, yo. Puto, el que se vaya, puto, el que se vaya, puto el que no me traiga una chela, no, no es cierto, es cierto, puro pedo, les voy a presentar. ¡Amen! 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 脱 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, peña? Quiero sentirlo, ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Está esta gente aquí conmigo o no? Quiero sentirlo, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!